Soy puro tamalipaco, de tamalipas vengo, de tamalipas vengo Soy puro tamalipaco, vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo Onde quiera abrocho el agua, en cualquier ramita entiendo Ay, 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 decimos ahí en la playa, solo de tamalipas siempre mueven en la playa Soy puro tamalipaco, de la hacienda del parrazo, de la hacienda del parrazo Soy puro tamalipaco, vengo a ver si no porque puedo vengo Soy puro tamalipaco, de la hacienda del parrazo, de la hacienda del parrazo Ay, 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 decimos ahí en la playa, solo de tamalipas siempre mueven en la playa Si fueras a Santa Malipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo Si fueras a Santa Malipas, si fueras a Santa Malipas, que eran las morenitas Todas vienen a caballos, aunque las vean solitas, pero acá tienen sus callos Ay, 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 decimos ahí en la playa, solo de tamalipas siempre mueven en la playa Soy puro tamalipaco, de la hacienda del parrazo, de la hacienda del parrazo Soy puro tamalipaco, de la hacienda del parrazo, 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 de la ha ¡Gracias!